7 de la mañana con 20 minutos, cambiamos de tema para contarles que 3 falsos carabineros fueron detenidos por agresión en las inmediaciones del terminal de Estación Central. Esto además, Gaby, en medio de toda la discusión que se produce, porque el alcalde de Estación Central está pidiendo militarizar el terminal de buses, considerarlo como una infraestructura crítica debido a todos los delitos que aquí se están cometiendo en esta temporada estival. Tú nos cuentas más detalles, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby. Hola, buenos días. Lamentablemente un hecho más que tiene relación a la grave situación que está ocurriendo en las inmediaciones y también en los mismos terminales de buses de la comuna de Estación Central. Bien lo decían ustedes, este es un caso que se está investigando como secuestro, porque todo surge luego de una fiscalización de carabineros donde un ciudadano extranjero de nacionalidad boliviana denuncia haber sido agredido y subido contra su voluntad a un vehículo en el que iban tres hombres que se hacían pasar por carabineros. Ellos portaban distintos elementos que daban a entender que ellos eran parte de la institución, sin embargo, se desconoce por qué finalmente actúan de esta manera. Carabineros hace esta fiscalización y logra la detención de estos tres sujetos que, como bien les decía yo, portaban distintos elementos que hacían parecer que eran parte de la institución de carabineros. Estas personas tenían antecedentes por robo e ilícitos relacionados a la ley de drogas. La víctima, además, fue sometida a análisis médicos también para poder constatar su estado y ver si es que no había sufrido ningún tipo de lesión. Los invito a que escuchemos parte de las declaraciones respecto a esta situación que ocurrió en Estación Central. Sí, se está investigando si el auto tiene encargo vigente por robo, ya que no tenía las patentes y el chasis también estaba adulterado, además de la investigación que se está realizando para ver la autenticidad de los elementos que ellos estaban portando cuando ocurre esta situación. Ahora igual estamos en una actividad con la ministra Carolina Toá, que justamente viene a un edificio de los organismos de defensa, el edificio Bicentenario, donde va a sostener diversas reuniones y posiblemente también se le va a consultar respecto a las situaciones que ocurren en torno a esta idea de poder militarizar la zona del terminal de buses. Vamos a ver, acá se le está consultando algo a la ministra. Bueno, ahí tratábamos de consultarle respecto a esta crisis que ha ocurrido en torno a los terminales de buses que están en la comuna de Estación Central, y ahora sí vamos a escuchar qué fue lo que dijo Carabineros respecto a justamente este caso de supuesto secuestro que se está investigando. El carabinero de la 21 comisaría logra la detención de tres sujetos adultos chilenos que en el momento antes viajaban en un vehículo en el sector de Estación Central, instante en que uno de las personas que viajaba al interior pide auxilio al personal policial. El carabinero efectúa un control a los integrantes del vehículo particular pudiendo verificar que la persona que pedía auxilio era una persona extranjera de nacionales bolivianas que se encontraba lesionado, quien había indicado o quien indicó en esos momentos que había subido la fuerza al vehículo siendo agredido por estos tres sujetos. Es importante señalar que los tres sujetos detenidos tienen antecedentes policiales por delitos de robo y delitos por infracción a la ley de droga. Gaby, estoy revisando cifras de los delitos cometidos en las inmediaciones del terminal de buses ahí en Estación Central y quiero dar el siguiente dato. Entre enero y diciembre del 2023, es decir, en el último mes, hubo 2.039 robos en el cuadrante 191. Ese cuadrante es el que abarca a las calles Alameda, Exposición, al este Arica, al sur General Velázquez, al oeste. Son 968 delitos más que el periodo 2022. Es decir, los delitos del año 2022 al 2023 en esa zona de Estación Central, en ese sector, aumentaron un 91%. Y el alcalde de esa comuna señala que el 65% de todos los delitos que se producen en Estación Central son justamente en ese cuadrante que contempla ahí el terminal de buses. Es por eso que el mismo alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, ha pedido al gobierno que militarice, que establezca efectivos del mismo ejército ahí en el terminal de buses, declararlo infraestructura crítica justamente para evitar que operen estas bandas de lanzas que están atemorizando a los pasajeros día a día. Sí, y no son solo lanzas, hay redes, organizaciones, como veíamos en un reportaje justamente de Televisión, que daba cuenta de taxistas que estafaban, también delitos asociados a robos, secuestros, agresiones, tráfico de drogas en el lugar, distintas acciones que han estado justamente en la palestra durante los últimos meses y que ocurren en los terminales de buses. Y es por esto que el mismo alcalde llegaba hasta La Moneda para poder plantear esta posibilidad y que es que haya presencia militar en estas infraestructuras. Aquí apelan a la cantidad de personas que día a día visitan este lugar, estamos hablando de cerca de 20.000 personas que están en cada uno de los terminales, que se desplazan a distintas regiones de nuestro país y, por supuesto, muchos de ellos que han sido víctimas, lamentablemente, de diversos delitos. Y es por eso que él va a La Moneda, le pide al gobierno que se pueda hacer algo, que pueda haber presencia militar, algo que el gobierno incluso estaría abierto a discutir, aunque no es tan fácil porque hay que hacer una modificación legal para ello. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Consideramos que los cuatro terminales, la estación de trenes, es una infraestructura crítica para la región, principalmente por la complejidad, el interés, la importancia que tienen estos terminales, no solamente para la Comuna Estación Central, sino que para todas las personas que transitan y que viajan a otros lugares. Esto es algo que no es descabellado, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que pasa en otras ciudades, grandes ciudades del mundo, en la cual cuenta con militares que puedan ir resguardando esto. Acá no se está pidiendo que salgan militares a perseguir a las personas por pensar distinto. Acá lo que se busca es que puedan complementar lo que está realizando hoy día Carabineros, que puedan entregar mayor volumen y que puedan complementar, teniendo en cuenta que esta crisis de seguridad tiene que ser abordada a partir de todos los estamentos del Estado. Los militares también son parte del Estado chileno y consideramos que es una capacidad ociosa que tiene hoy día el Estado y que puede contribuir de esta manera a poder tener mayor control de orden público. Claro, hoy son consideradas infraestructura crítica, por ejemplo, las estaciones del metro, los hospitales, pero aquí no está considerado los terminales de buses que, sobre todo en esta temporada, en esta época, tiene una afluencia de público bastante alta y no solamente de público nacional, también de turistas, que al llegar y verse expuestos a estos delitos que hemos estado observando, cuando se producen en los alrededores del terminal, también se llevan una mala imagen a nivel país. Y ahí, por ejemplo, el gobernador Orrego se sumó a la propuesta del alcalde de Estación Central. El gobernador dice que faltan manos. Y tú lo decías, Gaby, desde el gobierno no han negado, cierto, tajantemente, que esto pueda resultar, pero se tiene que hacer una modificación a la ley. No es tan fácil llegar, cierto, y poner militares en el terminal de buses. Podría demorarse este trámite un tiempo, no es tan rápido. Sí, hay que hacer una modificación legal para que se pueda incluir los terminales de buses. De todas maneras, el alcalde de Estación Central era enfático en señalar que no se trataría la presencia policial para controlar, por ejemplo, a las personas, sino más bien zonas de control y que puedan complementar el trabajo que realiza Carabineros y que hemos visto, lamentablemente, se ve sobrepasado por la gran cantidad de delitos que ocurren en las inmediaciones. Son ocho cuadras, como bien decían al principio de este despacho, donde se concentra el 65% de todos los delitos de la comuna. Y por eso también es que el alcalde propone esta posibilidad para poder hacer frente a esta crisis de seguridad que afecta a estos espacios. ¿Qué dijo la gente? Se ha generado un debate bastante interesante también respecto a esta posibilidad. Los invito a escucharnos. A controlar, sí. Sería bueno porque igual está malo, está malo en el sentido de que hay gente que llega, viaja y después no llega a sus casas. Es lo mismo porque no saben, no es camino, se pierden. Está bien, está bien. Porque hay mucho más seguridad con ellos y a los militares siempre se les tiene más respeto. En comparación antes había más respeto, había seguridad. Ahora hay que andar más preocupados a los bolsos que a las personas. No, estaría bien porque resulta que estamos en estos momentos necesitados de Carabineros y no hay Carabineros. Entonces el Ejército tiene que hacer cargo en puntos claves como esto, el Terminal de UCE, Metro, todas esas cosas. Sería muy bueno. A ver, Gaby, acá algunos alcaldes están pidiendo militares en zonas como las del Terminal, pero también la justicia tiene que colaborar en todo esto. Te voy a dar el caso de Tomasito. Tomás Barraza es el líder de una de las bandas de lanzas que operan en la zona. Tomás Barraza tiene 19 años y es conocido por liderar la banda más peligrosa y poderosa. Lo apodan Tomasito. Pero, ojo al siguiente dato, pongan mucha atención, tiene 19 años y lo han detenido más de 70 veces. Siempre actúa en grupo y se lo ha visto acompañado de más de 39 compañeros diferentes. La primera detención de Barraza fue cuando él tenía 12 años. Esto fue por mala conducta en Pudahuel. Entre el 2018 y el 2022, ya bastante más grande, fue detenido 71 veces en la región metropolitana. 35 veces por hurto a supermercados. 11 por robo por sorpresa. 3 por robo con intimidación. 8 por porte de arma. Y 14 por infringir normas sanitarias durante la pandemia. Sigue libre Tomasito operando ahí en el sector. El fuerte de la banda es el robo a celulares a pasajeros que van llegando a los terminales de buses. Entonces, más allá de contar con militares en zonas como estas, que podrían ser declaradas infraestructura crítica, la justicia también tiene que poner de su parte para que personajes como Tomasito tampoco sigan viajando por las calles. Claro, y sin ir más lejos con respecto a lo que tú decías del robo de celulares ahí en los alrededores del terminal de buses. Una pareja que venía del sur y que se estaba quedando en un hotel ahí en Estación Central. Estaba grabando con su teléfono desde el hotel y en una hora lograron captar por lo menos 70 lanzazos. Entonces, aquí se está hablando de que efectivamente se necesita un mayor refuerzo en la zona, Gaby. Sí, así es. Por eso también es que si uno habla con la gente, con los pasajeros, con quienes visitan el terminal de buses, es fácil encontrar testimonios de víctimas de robos por sorpresa. Las personas están atemorizadas, están pendientes constantemente de sus bolsos, evitan sacar los celulares porque saben que es una zona crítica, que las organizaciones delictuales, así como la liderada por Tomasito, están ahí a la orden del día para poder ejecutar sus robos, que pillan generalmente por sorpresa a los turistas que no están tal vez al tanto de esta grave crisis de seguridad que afecta a los terminales de buses. Sin embargo, ahora la propuesta va enfocada más bien en esta idea de que sea considerada una infraestructura crítica a los terminales de buses, porque como bien lo mencionaban, esto ahora no está considerado así. Habría que hacer una modificación legal y por eso también es que el subsecretario Monsalve apelaba a la rápida tramitación que sea expedita esta ley de infraestructura crítica para que en caso que se tuviera que necesitar, pudiese estar la normativa realizada. Una situación de seguridad que sin duda complica también no solo a los visitantes, no solo a los pasajeros, sino que también a los trabajadores del terminal de buses que lamentablemente se han visto perjudicados por estos delincuentes que hacen de las suyas en estos espacios. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron los trabajadores. Se siente un poco de impunidad por parte de la delincuencia y la verdad que a veces el recurso policial no es suficiente para toda la demanda que hay en cuanto a la delincuencia. Una compañera la semana pasada le robaron el celular justo viniendo para acá, a dos compañeros también cerca del terminal también los intentaron robar y a mí la semana pasada también un chico fuera del local también me intentó robar. Allá escuchábamos que los mismos trabajadores incluso han sido víctimas de estos grupos delictuales que operan en la zona, les decía yo, no solo los lanzas. Hay tráfico de drogas, hay porte de armas, hay organizaciones que por ejemplo se dedican a estafar a la gente cobrando altas tarifas en los viajes que realizan entre terminales. Son distintas las aristas que se están investigando en torno a estos lugares, específicamente a los terminales de buses. Entonces, ¿qué dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Escuchemos. El gobierno no descarta nunca ninguna herramienta. Nos parece que el país merece tener una ley de infraestructura crítica. Por eso es que el gobierno le ha colocado suma urgencia a la tramitación y esperamos por lo tanto que esa tramitación sea lo más expedita posible. Tiene que ser una herramienta que esté disponible. El gobierno ha tomado la decisión de usarla. Pero para que esté disponible hay que tramitar la ley. Como les comentaba, nosotros estamos ahora en una actividad con la ministra del Interior, Carolina Toad, donde también probablemente va a ser uno de los temas a los que se les va a consultar respecto a esta propuesta de militarizar el terminal de buses. Una iniciativa que no solo ha sido respaldada por quien la propone, que es el alcalde de Estación Central, sino que también por otros alcaldes de la comuna que den esta posibilidad para poder enfrentar estos hechos delictuales que afectan a tantas personas en nuestro país. Sí, Gaby, además se necesita una solución rápida. Ya estamos casi terminando enero, ¿cierto? Esta temporada estival sabemos que se extiende hasta marzo. No queda mucho tiempo, por lo tanto se necesita solucionar lo antes posible. Muchas gracias, que estén muy bien. Sí, ojo, solamente un dato, el alcalde...